El padre de Isabela fue el impulsor de sus logros y el cultivador de su talento, pues como entrenador deportivo se dedicó a entrenar a su hija e inculcarle la disciplina que posee. A finales de abril, Díaz Montoya participó en un nacional de natación en Cali y se volvió a coronar segunda mejor deportista en su categoría. Es un orgullo como padre tener esa satisfacción de Isabela Díaz, ya la segunda mejor en Colombia en su categoría. Eso es un proceso, nadie sabe por lo que ha pasado, pues Isabela, los entrenamientos, el estudio, pero gracias a Dios ya se han visto los resultados y ahí vamos con ella en este proceso. En este clasificatorio abierto en el que compitió con nadadores de 13 años en adelante, también se subió al podio, con una diferencia de dos segundos logró ocupar el segundo lugar de esta competencia y meterse en el ranking nacional. En la categoría de ella, en el ranking, en una quedó de primera y en las otras quedó de segunda, entonces en ese momento ella es la segunda mejor nadadora de los 14 años. Esto implica pues de seguir trabajando, también implica de seguir mejorando las marcas que son los tiempos. En la sumatoria de puntos en diferentes eventos de natación, Isabela se perfila a cumplir con los requisitos para participar del Mundial Junior de Natación. El Mundial que va a ser en Egipto, con la ayuda de Dios y cómo vamos, creeríamos que va a estar allá, entonces no, es de muchos sacrificios tanto para ella como para nosotros, pero más diría yo de ella porque por ejemplo ella madruga a las cuatro y media de la mañana para entrenar a las cinco al complejo acuático, llega de entrenar y comienza los estudios en el colegio ahí en Simón Bolívar, termina a las una y media a las tres de la tarde, vuelve y sale para el complejo acuático a entrenar, preparación física, está llegando a las siete y media, ocho de la noche a hacer tareas para vuelva al otro día a volver a entrar. La disciplina, el esfuerzo y las ganas traen grandes recompensas, es el caso de esta betaneña y su padre que se acompañan en la consecución de sus objetivos, felicitaciones a Isabela por ese gran logro deportivo.